Oh febrero, mes del amor y la amistad, pero también mes de la soledad y la tristeza donde los renos salen aunque no sea navidad. Pero que se puede decir, también es un mes de puros limitados en Konosuba y pues aquí estamos para estanguearnos todos los limitados posibles y pues eso no cola todavía después de un año. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days y pues, que decirles, ya salió el banner de Wiz Aventurera Prohibida en la versión global pero pues me preparan las nalgas, todavía no. Y eso va a salir pues hoy cuando termine de grabar este video, ya lo deben estar viendo, ya deben estar en estreno y pues que decirles, cada día más tardado, cada día, bueno cada día no, cada mes se hace más tarde y ya no. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a iniciar de una vez con el video que esperan todos los meses, vamos a iniciar pues con los personajes que van a salir en el mes de febrero. Ya vimos a los personajes en las predicciones, pero bueno, acá los vamos a ver con su tráiler, vamos a hablar más tranquilamente y pausadamente de qué es lo que hacen y si renta o no, pues tirar algunos summons por alguno de estos personajes que van a salir en este mes. Dicho eso, vamos a empezar pues con el primer banner que sale en el mes de febrero, ya lo vimos, ya lo tenemos en el cliente global, como dije anteriormente, es pues obviamente el banner de always aventurera prohibida. Al ya tenerlos en el cliente oficial, pues al ya tenerlos en el cliente global, en el juego global, pues ya saben qué es lo que hace, lo vamos a repasar así rápidamente para ver su utilidad, ¿no? Acá tenemos a always aventurera prohibida, felizmente me salió en ese último multi ahí lleno de fe y de valentía, porque yo me iba a estampar, iba a tirar todos los cuarzos que iba a obtener hasta que se vaya el banner. La quería, me salió y ahora no sé si voy a tirarle a Junjun, porque Junjun está bien, es un muy buen personaje y pues no sé si lo voy a tirar o no, depende de Blassa y si me estampo o no. Ya veremos. Bueno, always aventurera prohibida, splash art de 10, como de todas las aventureras prohibidas, es muy útil, es una DPS a full, ya lo vimos el día de ayer, solo sirve para ella básicamente, pero con la ulti sí les da una utilidad extra a todo el equipo, todo el equipo, no solo a tus tres primeros personajes, sino si se muere un personaje y entra otro personaje, mientras su ulti esté activa también gana los buffos de su nueva ultimate, ¿no? De la ultimate prohibida. Primera skill, pega dos veces y además de eso, pues se buffa speed, se hace más rápida, dos barritas de speed y ya, se queda bien tranquila. Segunda skill, pega más cuando su vida está aburrido el 70%, esto casi siempre va a estar activo porque con su básico se cura de un 147 a un 194 y además se buffa dos barras de daño elemental de tierra durante 12 segundos. Perfecto, más daño adicional para esta whiz, un rasgo que también comparte ese daño, que aumenta más su daño de tierra, si es que pues tiene más del 70% de la vida. Pasa de un 7% a un 14% que es muchísimo daño, muchísimo daño. Ya está, ¿qué hace su ultimate? Su ultimate hace daño a solo un objetivo, 326% de daño, pero también mete dos buffos durante 6 segundos. Uno es que mete daño fijo, que ya lo vimos en el tirar o no, ya vimos que hace ese daño fijo, que pues aumenta un valor de daño que no varía por más que pues tu personaje tenga debilidad o no. Siempre va a ser fijo, va a ser daño que no va a variar y ya. Ahora, ¿qué es lo otro que hace? Que aumenta el daño elemental para todos los elementos en una barrita. Estos dos buffos son increíbles y el campo es muy bueno. ¿Qué es lo malo de este campo? Que dura 6 segundos, pero pues aún así es un excelente personaje, es el mejor prohibido porque solo hay dos, incluso así es el mejor, ya que Aqua pues era un experimento de la sociedad y salió malilla. Bueno, era buena, es buena todavía, pero a comparación de esta Whis para Tierra, esta Whis es mucho mejor. Vamos a ver al otro personaje que también ya lo vimos en el tirar o no, ya lo vimos ayer también, no me salió desgraciadamente, Junjun Purisode o Junjun Karuta. Personaje acompañante perfecto para la Whis en la siguiente arena. No siempre va a ser su acompañante porque pues la siguiente arena es algo específico para estos dos personajes. ¿Por qué? Porque va a ser débil a tierra y a agua. Entonces vas a poder llevar a Junjun de agua con la Whis aventurera prohibida. ¿Qué hace? Pues básicamente tiene todo lo que le viene bien a Whis. ¿Qué no tiene Whis? No tiene witness. Esta Junjun tiene witness. Witness de 12 segundos y ahí pega más cuando su vida está por el 70%. ¿Qué más tiene? Pues tiene algo que le ayude a la Whis a rellenar su barra de super rápido. ¿Por qué? Porque la ulti de Whis es lo más importante de su kit. Entonces si llena más rápido su ulti pues va a ser más útil para el equipo y va a hacer mucho más daño ella misma. Entonces pues tiene el buffo de aumentar la barra de super para todos los aliados. También pega más cuando su vida está por el 70% básico normal y rasgo neutro. Con esto ya hemos terminado. Lo he intentado hacer lo más rápido posible con este primer banner porque ya lo tenemos pues en la versión global y como estoy subiendo esto tarde pues ya lo vimos. Ahora sí, vamos de una vez con el segundo banner del mes de febrero mes del amor, mes de la soledad, depende de ustedes. Ahí ya verán en qué polo se ponen si lo basará en pareja o en la soledad absoluta. Bueno, segundo banner del mes de febrero es pues como vieron llega banner de un solo personaje y llega la increíble Cecil. No es la Cecil, la aventurera legendaria, no, aventurera prohibida. Esta llega el siguiente año, en el siguiente, en el siguiente año nuevo. Si no llega la Cecil, Karuta. ¿Qué tal está Cecil? A ver, está bien. Está bien por una razón. Creo que es el personaje que estrena los buffos acumulados porque después de este personaje se van a empezar a ver muchos personajes así y esos buffos acumulados son los mejores, los mejores buffos actualmente del juego. ¿Qué tiene esta Cecil? Primera skill, pega más cuando subí hasta por el 70% daño mágico de luz y también aumenta o da daño mágico de luz en una barrita a todos los aliados durante 10 segundos. Este daño mágico se puede acumular con otros personajes que den el daño mágico normal. Como ven, el icono es diferente, no tiene el librito, pero tiene un círculo debajo de él. Por ejemplo, Junjun aventurera legendaria tira su ulti. Ufa, tres barras de daño pues mágico y tres barras de daño físico. Si esta Cecil tira este skill, no van a tener solo esas tres barras de daño mágico, sino van a tener esta barra adicional de daño mágico. Por ende, van a hacer mucho más daño del que ya hacían con anterioridad. Estos buffos, como dije, están rotos y no solo hay para buffos, también hay para debuffos y eso ya lo vamos a ver cuando empiecen a salir los debuffos de weakness acumulados. Eso ya va a ser otra cosa. Segunda skill, que aumenta la barra de ulti y también pega más cuando subí hasta arriba del 70%. Es un ataque AOE, está muy bien. Básico normal y rasgo neutro. Perfecto, es una muy buena unidad. ¿Tanto así para estamparse? No, no es necesario que se estampen por esta Cecil, aunque sí es una unidad limitada, como las dos anteriores. Es una unidad limitada, solo la vas a poder obtener en este banner y ya. Bueno, todo lo de este mes es limitado. Vamos a pasar de una vez al siguiente banner del mes de febrero, ya el tercero, porque sí, así vamos. Este banner solo es de un personaje y ya. Bueno, pasamos al siguiente banner del mes de febrero, el cual creo, no, no va a llegar con la fecha exacta de San Valentín. Sería increíble que llegue el 14, pero el siguiente banner del mes de febrero es... ¡No! No ha cambio para verlo en alguna manera! Ella está en esta relación con el me ό alrollo de tu familia. ¡No, me gustan paraE будете el песano y me necesitando! ¡ when War res aido del function sidote! ¡Oh, me gusta gracias a los chocos! ¡Muchanキ vienen y aquí! Pues sí, llega San Valentín a Konosuba Fantastic Days en febrero. Sí, no San Valentín en abril, San Valentín en julio. No, 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 no. Va a llegar San Valentín en febrero. Esto es increíble. O sea, es para aplaudir porque hemos llevado ya casi un año y medio de eventos desfasados. Nos tocaba Navidad en junio, Halloween en marzo, Año Nuevo por ahí en julio, que es verano por ahí cuando está haciendo frío. No sé, todo desfasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, pues San Valentín, aunque no salga el 14, va a salir en febrero. Pues va a salir en febrero y nos trae dos nuevas unidades de tierra que están rotísimas las dos. ¿Están rotas? Están rotísimas las dos. Vamos a empezar con la Darnes de San Valentín. Darnes de San Valentín es una unidad de tierra, como dije. Es el reemplazo para el Vanir en un equipo de daño físico porque ella cuenta con el rasgo para todos de tierra. Partimos con el rasgo. Rasgo para todos de tierra de 6% de ataque de tierra. Perfecto. ¿Qué más tiene esta Darnes? Una primera skill que pega dos golpes de un... No, pega no dos golpes, pega tres golpes de un 127% y pues pone counter durante 14 segundos. Ya saben que el counter es un... Es un buffo que lo que hace es que cada vez que el enemigo te pega, recibe una cierta cantidad de daño. ¿No? Y ya está. Ese es el buffo que nunca funcionó y sigue sin funcionar. Pues ese mero. Bueno. Vamos con la segunda skill. La segunda skill es... Es increíble. Porque lo tiene todo prácticamente. Tiene recarga de skills de 6 segundos para todos los aliados y también tiene aumento de barra. Es perfecto para el equipo básicamente. Esta Darnes no parece tan buena porque pues ya saben Darnes no pega al inicio. No, no pega. Por ende pues esto de acá no va a acertar. Pero aunque no acierte te va a poner el buffo de counter. Por lo tal al inicio no va a ser tan useless como suele ser Darnes. Porque tus aliados van a tener el buffo de counter. Te van a pegar a Darnes y va a pegar. Aunque ella no pueda pegar pues el buffo de counter va a hacer que pegue. Y ya está. Y punto. Esto va a reducir el CD de las skills de los aliados. Tiene 20 segundos de CD. No es tan elevado. Si tendría 26 sería useless totalmente. Pero tiene un buen CD. Y además pues buffa la barra de super. Está excelente. Y tiene un básico que además buffa ataque elemental. Bueno, que buffa ataque. Nada más. Ataque de daño físico. Está muy, muy, muy bien esta Darnes. Por el rasgo, por todo. Es una unidad que sí se va a usar. Y pasamos a la unidad estandarte de este banner. Porque sí. Porque es una excelente unidad para reemplazar a Melissa en toallas. Al menos en las arenas donde pues esté solo el boss. Cuando esté solo el boss, esta Lía es la que se va a llevar. Pero cuando esté pues el boss y sus chamacos se va a llevar Melissa en toallas. Porque sí. Así funciona la cosa. Vamos con Lía de San Valentín. Es simple lo que hace esta Lía. Ya está. Segunda skill con weakness de 12 segundos. 162% de daño. Primer skill que pega dos ataques de 195% de daño. Básico normal. Rasgo neutro. Y se va a utilizar con la skill. Ya sea la skill 3. O la ultimate 3. O con la ultimate 2. Eso es todo. Eso es todo lo que tiene. Sí. Eso la hace rota. Sí. Porque es Lía. Y ya está. Y punto. Y se acabó. Bueno. Con esto ya se termina. Pues el preparen las nalgas del mes de febrero. Porque sí. Este banner es el último del mes de febrero. ¿Solo tres banners en febrero? Sí. Porque febrero es el mes que menos días tiene. Tiene 29. Aunque claro. Este año sea bisiestro y tenga 29. Igual tiene menos días que los otros meses. Además nuestro primer banner llegó el día 7. O sea por ende. Pues ahí nos comimos una semana de tener un banner. Que salió en enero. Bueno dicho esto. Espero que les guste el video. Nos vemos en el siguiente. Que ya estaremos hablando de las predicciones del mes de marzo. A ver. Esas predicciones van a estar potentes. Porque los personajes que vienen en marzo. Madre mía. Porque si sigue así la cosa. Debería llegar el aniversario. El tercer aniversario de la versión japonesa. Pues en marzo. Sí. En marzo. No hicieron nada los de 6 season por el 2.5 aniversario. Aunque todavía no es el 2.5. Es 19 de febrero. Pero veremos qué hacen. Bueno. Eso sería todo. Con respecto a este video. Nos vemos en el siguiente. Y en el directo. Yo me despido. Adiós. ¡Suscríbete!